Ideas nuevas para un Tigre que crece, un Tigre que necesita de estas ideas para mejorar el tránsito, para mejorar la accesibilidad, ideas que tengan que ver también con la sustentabilidad de nuestro distrito y que permitan tanto a los turistas que vienen como a los vecinos de Tigre vivir apaciblemente. Muchas veces el tránsito en Tigre se vuelve un trastorno para nuestros vecinos y necesitamos asirnos de ideas nuevas para generar prosperidad en nuestra ciudad. Así que este concurso, estas ideas lo que hacen es colaborar con propuestas, con herramientas nuevas para mejorar la vida de los vecinos de Tigre. Esta para mí es una buena herramienta, quedó demostrada por la participación para seguir usándola en otros lugares y en otros momentos de la ciudad. Así que por demás estoy muy contenta. Y la verdad que doble la felicitación a las arquitectas ganadoras que por ser mujeres la verdad que en estos momentos tan especiales para la mujer y la verdad que todos han trabajado y se considera que los trabajos son con personas que han pensado en la ciudad y se han comprometido a tal punto que son verdaderos hacedores de la misma. Nosotras estamos súper agradecidas. La verdad que es una oportunidad para los profesionales en general, no solamente para nosotros, en nombre creo de todos los arquitectos y profesionales que estamos dentro del rubro del urbanismo y planificación, es sumamente un privilegio poder explayar las ideas que uno puede tener como profesional. Visito Tigre desde que soy muy pequeña, pero bueno, venir ahora con otra categoría, darle con otra mirada, es hermoso y le agradecemos al municipio de Tigre, al colegio de arquitectos por darnos la posibilidad de participar. Las ideas y las políticas públicas tienen cada vez más participación de los vecinos. Es imposible generar la mejor idea si no está el vecino participando, el vecino que siente, el vecino que sufre el problema, para colaborar y para aportar también su pensamiento. Por eso el concurso de ideas lo que traza son líneas generales que tienen ideas muy importantes, pero que también deben ser consensuadas con nuestros vecinos para el logro mejor y más acertado de nuestras políticas.